todo lo que es baterías para los inversores solares y para los inversores normales. También tenemos paneles solares. Y justamente hoy vamos a ver todo lo que es luminarias solares para completar el portafolio en cuanto a productos solares se refiere. Todos estos productos nuestros se usan para todas las aplicaciones en los cuatro sectores principales de la vida cotidiana. En el sector doméstico, en el sector comercial, sector empresarial y el sector industrial. De la línea nuestra de luminarias solares, tenemos tres series principales. La serie Home and Garden, que es todo lo que es luminarias utilizadas en el área doméstica, específicamente en condominios, en casas, en jardinerías. La serie Landscape, que se utiliza para lugares públicos. La serie Street Lights, que se utiliza en esas luminarias solares para avenidas, autopistas, calles, en los lugares públicos, pueden ser en parques, caminarías, plazas. Y a continuación, vamos a ver cada una de esas series de luminarias solares. La luminaria solar para casas y jardinerías, tenemos 12 modelos distintos para toda esta aplicación, de las cuales siete modelos de esos 12 se instalan en pared. Tres se instalan a pie, en pie, uno en poste y uno en pared. O se puede utilizar también como mano. Bueno, estos son nuestros modelos. El World 06, así tiene la apariencia. El World 11, esta es la apariencia. World 12, World 18, World 20 y World 40. Y el Step 06. De estos seis modelos, van a llegar en los próximos días a Ecuador, el modelo World 06, el modelo World 12, el modelo World 18, el World 20 y el World 40. Pero, adicionalmente, dentro de la línea de la serie Home y Garden, tenemos el modelo Pol 03, que es para instalar en poste. Es un solo modelo. El modelo World 15, que es para pared o mano. Usted tiene la peculiaridad de que podemos extraer con este botón, de esta lámpara, podemos extraer la lámpara, la luz, y queda como una linterna, por eso es que se utiliza como mano. Y el modelo, los modelos BASE 07, BASE 15 y BASE 25. Estos tres modelos, es para instalarlo como especie de un poste. Los que llegan a Ecuador, es el modelo Pol 03, y el BASE 15, pero también el BASE 25, BASE 15 y BASE 25. Estos tres modelos, con los otros indicados en la lámina anterior, son los que van a llegar para esta serie de Home y Jardinería. En cuanto a la serie Landscape, esta serie de luces y de luminarias solares, se utilizan para lugares públicos, en plazas, en aparcaderos, en calles estrechas, caminerías, y aquí ven dónde pueden aplicarse. Inclusive tenemos modelos que pueden estar, aplicarse o instalarse en piso, a nivel del piso. Hay unos a nivel, a la línea media, de la altura de una persona, en postes altos. Y aquí están los cuatro modelos distintos, para todas estas aplicaciones. El Landscape 12, que tiene un rango de 2000 lumens. El Landscape 21, con 2000 lumens. Si se dan cuenta, en la parte superior es donde tenemos, las celdas solares, el panel solar. El Landscape 26, que tiene, una capacidad de luminosidad, de 6000 lumens. Y el Landscape 31, con 3000 lumens. ¿Cuáles de estos equipos, son los que llegan a ZC? El Landscape 21, y el Landscape 31. Estos son, los dos modelos, que conjuntamente, con los modelos de, Home y Garde, son los que van a llegar, a ZC. Ahora, vamos a ver, algunas características comunes, para estas series. Para las dos series. Para la serie de Home y Garde, y para la serie de Landscape. Todos estos, luces, están dotadas, de, LEDs, lámparas LED, con marca, Ostrang. Ostrang, es una de las, marcas, de las primeras marcas, de mayor calidad, a nivel mundial. Conjuntamente, con Philips, con General Electric, pero Ostrang, es de una marca, reconocida en el mercado. modelo 30-30, en algunas luminarias, modelo 28-60, en otras. Están dotadas, de panel monocristalino, no es policristalino, es monocristalino. Recuerden, que los paneles, monocristalino, tienen mayor eficiencia, que los policristalinos. Por lo tanto, ya están dotados, de paneles monocristalinos, de alta eficiencia. Todos vienen ahora, con baterías, Liion, Litio-Ion, de alta durabilidad. Es decir, las baterías, de Litio-Ion, pueden permitir, más de 1500 ciclos, de cargas, y descargas profundas. Eso equivale, aproximadamente, a más de 5000 ciclos, de descargas leves. Es decir, que estas baterías, pueden tener, una vida útil, de más de 12 años. Si lo comparamos, con las baterías, del tipo gel, tienen un, ciclo, de carga y descarga profunda, aproximadamente, de 1200. Y, si lo comparamos, con las baterías, BRLA, AGM, tienen un, un ciclo, de carga y descarga profunda, entre 300 y 400. Es decir, que, esto tiene, más capacidad, de, más, más vida útil, que, que las dos anteriores. Además de eso, tiene un cargador inteligente, que va a proteger, estas baterías, ante altas temperaturas. Además, de las altas temperaturas, también lo va, a, a proteger, que no se vayan, a cargar más de la, del nivel de, de voltaje, y que no se vayan a descargar, por debajo, del nivel de voltaje, permitido, eh, ante que se pueda dañar, una, de esas baterías. Por lo tanto, el cargador inteligente, trabaja en, en esos, tres ciclos de, de carga, para, permitir, que la batería, se extienda, a la vida útil. Tiene protección, IP65, y protección, y K10. Más adelante, en una lámina, vamos a explicar, qué significa, esas dos protecciones. Estas luminaria, pueden, tener, un trabajo continuo, pueden funcionar, de cinco, a diez noches, de manera continua, únicamente, con recargas parciales. Por supuesto, va a depender del modelo. Puede suceder, que en algún momento, del día, o en, o en cualquier instante, puede haber, no, 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 puede estar, lloviendo, puede haber, muchas sombras, y en ese momento, esos, eso afecta, la recarga, de las baterías. Aún así, están diseñados, para que pueda durar, de cinco, a diez noches, de operación continua, aún con esas recargas parciales. Estos modelos, esta serie, tienen sensor de luz, para auto encendido, es decir, tiene un sensor de luz, que permite, que la lámpara se, se encienda, y con esto, permite a su vez, que podamos, configurar, distintos modos, de operación. Va a depender del modelo, por supuesto. Algunos modos de operación, que permite, indicarle, a la lámpara, que se encienda, bajo ciertos parámetros, que vamos a ver, en, en lo sucesivo. Vamos a explicar, que, que es, el grado de protección, IP65. El grado de protección, IP, es una norma internacional, que se utiliza, con frecuencia, en, datos técnicos, para, equipos eléctricos, y electrónicos. En general, es de uso industrial, como sensores, medidores, controladores, etcétera. En este caso, para estas luminarias solares, el, este grado de protección, indica que, el 6, a la lámpara, no le, eh, no le entra, ni nada de polvo, bajo ninguna circunstancia. Es, una protección completa, contra polvo. De hecho, es así, para poder, entonces, ser instalado, a la intemperie, y que no le afecte, el polvo, del entorno. El 5, significa que, el equipo, permite recibir, chorros de agua. Es decir, bajo ninguna circunstancia, no debería entrar, el agua, que se arroja a chorro, desde cualquier ángulo. Por supuesto, esto tiene su límite, el promedio, es 12,5 litros por minuto, o una presión, de 30 kilonewtons, por metro cuadrado. Es decir, que, hay una norma, que, permite, cierta, presión, de agua. Si hay más presión, habría que ir, a otro IP, un IP67, por ejemplo. Pero, con esto, es suficiente, para proteger, del polvo, y del agua. el ICA 10, indica, que, el equipo, está protegido, contra golpes directos. Es decir, la protección ICA, se refiere, a la resistencia, del equipo, o del encapsulado, del material eléctrico, que ofrece, contra cualquier, golpe mecánico, que reciba, la luminaria. Como quiera, que estas luminarias, van a estar instaladas, a la intemperie, no está sujeta, a recibir, golpes de alguna piedra, o golpes de, si es un sitio, donde cae granizo, está nevando, el granizo, también, le puede dar, golpes, a las carcasas, a la luminaria. Y ese grado, de protección ICA, permite, protegerlo, bajo esas circunstancias. La tercera serie, de lámparas solares, es la street light, son lámparas, para avenidas, autopistas, lugares públicos, calles, carreteras, y estos son, los tipos, que tenemos, el street light, estándar, que es integrada, integrada, porque integra, el panel solar, con, por supuesto, todo lo, lo que contiene, las luces, tipo LED, off-run, todo lo que es, las baterías, el sistema de control, aquí incluido, y al parar. Esta puede ir, desde 2000, hasta 12000, lumens. En la siguiente lámina, vamos a explicar, qué significa eso, de lumens. La otra serie, es la, el otro modelo, el street light 3, este modelo, tiene detector, de presencia, es integrado, tiene, una, un sensor, infrarrojo, un PIR, sensor infrarrojo, y va desde 2000, hasta 10000 lumens, este tercer modelo, es el STL 7, es un modelo, de lámparas, luminarias, que es, auto limpiante, es decir, permite, limpiar, el panel solar, ubicado aquí arriba, si hay alguna contaminación, en el medio ambiente, por polvo, o por nieve, va desde 2000, hasta 12000 lumens, este otro, es del tipo, split, el STL 06, si se dan cuenta, por un lado, esta, no es integrado, como las, tres anteriores, sino que, el panel solar, está de manera separada, al, a la lámpara LED, va desde 4000, hasta 15000 lumens, un poco, la intensidad, luminos, de, de, de luz, que pueden dar estas lámparas, indica también, la altura en que se puedan instalar, ya lo vamos a ver, más adelante, en las láminas, ¿qué significa, los lumens? Los lumens, es una unidad, del sistema internacional, de medidas, para medir, flujo luminoso, es una medida, de potencia luminosa, emitida por la fuente, si recuerdan, anteriormente, se usaban, las bombillas, incandescentes, las bombillas, de bajo consumo, son, cuantificadas, según, la luminosidad, y a través, de la unidad, de medida, llamada, lumens, o lumens, que justamente, indica, la cantidad, de luz emitida, anteriormente, se usaba, estas bombillas, incandescentes, que eran medidas, en watts, en vatios, e indicaban, cuánta electricidad, consumían, ahora, hablamos de lumens, para indicar, la cantidad de luz, que emiten, esas lámparas, LED, y aquí, vemos una tabla, un poco, para comparativa, con el consumo, aproximado, en vatios, y lúmenes, de potencia, luminosa, entre diferentes láminas, para alumbrado, en general, por ejemplo, aquí vemos valores, en lúmenes, de 50, 110, 110, 110, 250, 250, 440, y así sucesivamente, 2,600, hasta 3,500 lúmenes, y eso puede seguir, en función, de la cantidad, de leds, que se use, por supuesto, y de, la cantidad de leds, esto indica, realmente, el batiaje, de esos leds, para dar, 50 a 110 lúmenes, con un solo led, con leds, que den, un vatio, en comparación, con bombillos incandescentes, de 10 vatios, es decir, más o menos, la comparación, los bombillos, que sean, de 100 vatios, con leds, de 14 vatios, es decir, con leds, de 14 vatios, podemos dar, una, una luminosidad, de 1500, 2500 lúmenes, con estas bombillas, anteriormente, en la disipación, de calor, era alta, ahora la disipación, de calor acá, es más baja, el porcentaje, de, por supuesto, de, de, de consumo, es mucho más bajo, poco menos, de, 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 de 10 veces, el consumo, y, hay otros tipos de bombillas, como los, del tipo halógenas, y CFL, fluorescente, la bombilla halógena, CFL, es una bombilla, relativamente nueva, que lo desarrolló, General Electric, y se llama, una bombilla híbrida, que combina ambas tecnologías, la halógena, y, las compactas fluorescentes, CFL, en una sola bombilla, entonces, aquí vemos, una, una tabla, toda esta información, la pueden conseguir, en internet, una tabla comparativa, donde vemos, la ventaja de usar, entonces, dios led, además de permitir, menor consumo, en vatios, menos costos, por supuesto, permite, entonces, la utilización, de esas baterías, para que, para que podamos, entonces, tener la autonomía, suficiente, en días, un poco, de las características, de estos, de estas lámparas, Streetcline, para avenidas, autopistas, y lugares públicos, aquí tenemos, para aplicaciones estándar, la STL9, que es una lámpara, integrada, que, tiene todo lo que es, en un solo housing, todo está integrado, tenemos varios modelos, modelos con, 2000 lumens, 4000, 6000, 8000, 10000, y 12000 lumens, la que estamos trayendo, para, Ecuador, es de 6000 lumens, y se puede, instalar, a una altura, de 2000, de, de 2 metros, perdón, de 4 metros, 6, 8, 10, y 12 metros, este equipo, de 6000 lumens, puede instalarse, a 6 metros, de altura, usa, lámparas LED, del tipo, OTRAM, modelo, 3030, el panel, es monocristalino, la estructura, aluminio, de alto impacto, con grado, de protección, IK10, y el grado, de protección, IP65, para que, no entre polvo, se dan cuenta, es bastante, hermético, no entre polvo, y además de eso, es resistente, a los, a los impactos, a los golpes, tiene, un cargador, inteligente, de 0 a 45 grados centígrados, un sistema, de indicación, de nivel de batería, es decir, aquí, estos diodos LED, indican, el nivel, en que se encuentran, a las baterías, si la batería, está, eh, prácticamente, descargada, se va a prender, un solo LED, si están cargadas, están los cuatro LED, encendidos, hasta 10 noches, continuas, eso significa, que, podemos, podemos tener, estas lámparas, funcionando, durante 10 noches, continuas, con recargas, parciales, en el día, tiene un sensor de luz, para auto encendido, este sensor que ven acá, es un sensor de luz, que permite, el auto encendido, y, modo de operación, este, el modo de operación, es único, es decir, puede estar, iluminando, el 100% de su capacidad, durante 5 horas, y después, el 20%, hasta el amanecer, esto se hace, con la idea, de que, como va a estar instalado, en lugares públicos, a medida de autopista, en la noche, cuando llega la noche, en las 6 y media, 7 de la noche, después de 5 horas, ya son las 12, de la noche, a esa hora, hay menos, flujo, de vehículos, o, tránsito de personas, si hay alguna caminaría, en alguna calle, eso hace, eso hace que, no sea necesario, que, las luces, estén dando, el 100% de sus, de sus lumens, sino que puede caer, a 20%, para qué, para ahorrar, por supuesto, energía, en las baterías, el otro modelo, el Streetlight, 3P, es para aplicaciones, con PIR, PIR, son sensores, infrarrojos, pasivos, eso es lo que significa, PIR, está integrada, todo lo tiene integrado, acá, vemos que, los lumens, van de 2, 2000, hasta 10,000 lumens, este sensor, infrarrojo, tiene una, una cobertura, de 120 grados, y puede, recibir, puede censar, de 5 a 12 metros, de distancia, sirve para detectar presencia, o movimiento, y la presencia, hace que, con, con este, sensor, podamos fijar, los distintos, modos de operación, los LED, son de marca, Ostrom, modelo 3030, el panel, es monocristalino, de alta eficiencia, en la estructura, de aluminio, de alto impacto, el cargador, es inteligente, cuando está en carga, 0 a 45 grados centígrados, y en descarga, de menos 20 a 60 grados centígrados, tiene un sistema, de indicación, de nivel de baterías, como el anterior, a través de estos, diodos LED, protección, IP65, que es contra polvo, y contra chorros de agua, y protección, ICA10, que es contra impacto, piedras, o granizo, puede trabajar, continuamente, durante 10 noches, o hasta 10 noches, con recargas parciales, y, este sensor, de luz, es para auto encendido, que quedemos aquí, y los modos de operación, sería, 30% más PIR, o sea, utilizando, el sensor infrarrojo, o, 100%, las primeras 5 horas, de la noche, más 25%, hasta el amanecer, más PIR, el PIR, lo que hace, es que, si, no hay presencia, esto lo podemos programar, para que caiga a cero, para que apague, y, el tercer modo, 70% fijo, hasta el amanecer, como ven, es un equipo, bastante interesante, programable, y este es el, el otro modelo, el modelo, Streetlight 6S, normalmente se utiliza, para, es una línea, para latitudes nórdicas, este equipo, no va a llegar, a Ecuador, son de tipo split, que tiene, el panel solar, separado, y puede rotar, 360 grados, con que idea, con la idea de buscar, y orientarlo, hacia el sol, esta es una de las ventajas, los lumens, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, hasta 15000 lumens, de manera tal, que se puede instalar, desde 4 metros, 6, 8, 10, 12, hasta 15 metros, de altura, se puede instalar, estas luminarias, solares, nuevamente, los leds, son de marca, OZRA, 3030, el panel, es monocristalino, estructura de aluminio, de alto impacto, cargador inteligente, menos 20, hasta 60 grados centígrados, y, el sistema de indicación, de nivel de batería, por estos diodos led, que ustedes ven acá, si están, los cuatro diodos, completamente encendidos, indica que, el, las baterías, están recargadas, si se apaga, uno de estos cuatro led, quedan tres encendidos, indica que está, al 75, al 50, y al menos del 30 por ciento, de carga, la batería, grado de protección, IP65, contra polvo, y, chorros de agua, e IP10, contra impacto, y, K10, contra impacto, y, nuevamente, permite, hasta, diez noches continuas, de operación, solamente, con recargas parciales, tiene un sensor de luz, para encendido, si se dan cuenta, este es el sensor de luz, el rojito que ven acá, no tiene PIR, este no tiene PIR, y, tiene un único modo de operación, 100 por ciento, durante cinco horas, y después cae, al 20 por ciento, de luminosidad, hasta el amanecer, este es bien interesante, este sistema, de luz, solar, porque, es un sistema, el Streetlight 7 AC, con sistema, de limpieza automático, AC significa, autoclinic, es decir, que tiene limpieza automática, en la lámpara, es todo integrado, todo está integrado, cuenta con, un sensor, infrarrojo pasivo, que puede, eh, tiene un grado de, de, de sensar, de 120 a la redoma, y 5 a 12 metros, que este, el PIR que está aquí, los modelos van, de 4000 lumens, 6000 lumens, que es el que está, llegando a Z6, 8000 lumens, 10.000, y 12.000 lumens, la altura de instalación, la altura de instalación, 4 metros, 6 metros, 8 metros, 10 metros, 12 metros, las lámparas, del tipo, LED, marca, Ofstran, modelo 30-30, panel monocristalino, estructura de aluminio, alto impacto, cargador inteligente, de menos 20 grados, a 60 grados centígrados, tiene un sistema de indicación, de nivel de baterías, igual, como, los modelos anteriores, lo vemos acá, los cuatro diodos LED, este es el PIR, y este es un sensor, de luz para auto encendido, la protección, IP65 y K10, igualmente, hasta 10 noches continuas, de operación, con recargas parciales, luz de, sensor de luz de auto encendido, el que vimos aquí, el rojito, y, los modos de operación, 100% 5 horas, más 20% del amanecer, más el PIR, por el usuario, aquí están, aquí se ve, el cepillo, que hace la limpieza, ella cada cierto tiempo, va desplazando el cepillo, para limpiar de polvo, donde hay mucho, mucha contaminación, por polvo, o, donde hay mucha, nieve, o granizo, va quitando, va limpiando, la nieve y el granizo, para que quede, expuesto, completamente limpio, el panel solar, al sol, bueno, estos son, todos los, las lámparas, que van a llegar, a lámparas, solares, que van a llegar, a, ZC, el WOL 06, modelo WOL 12, el WOL 18, HL POL 03, HL BASE 25, HL WOL 40, HL WOL 20, y HL BASE 15, para la línea, o la serie, de, de casas, o la serie, de, jardinerías, para la línea, de, lugares públicos, avenidas, autopistas, estos son los modelos, que van a llegar, el Landscape 21, Landscape 31, el Streetlight, 7i, y el Streetlight 9i, todos estos, equipos, van a estar disponibles, en los próximos días, oportunamente, se les hará, llegar a la información, para que, sepan entonces, si tienen, algún proyecto, detectado, donde se requiera, la utilización, de estas, luminarias solares, están, van a tener, para entrega inmediata, cualquier información, adicional, sobre, los catálogos, manuales, de estos equipos, lo pueden conseguir, completamente, gratuito, lo pueden descargar, de nuestra página web, www.smart-ups.com, esto es todo, si tienen, alguna pregunta, se abre, la sesión, de preguntas, ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Hola Eli, ya reviso, si hay preguntas, espéreme, un ratico, vale, están preguntando algo, con respecto, a la garantía, preguntan, ¿cómo se manejaría? la garantía de cambio, cambio de la lámpara, es decir, cambio de, por otro equipo, si es que el equipo, sale dañado, en el momento de, de la instalación, ¿no? Sí, correcto. Bueno, los clientes, también están, preguntando, que por favor, les ayude, con la presentación, esa se la vamos a hacer, llegar luego, ¿ya? ¿Ya? la presentación, el equipo, o, 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 No, 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 no. Los rayos de luminosidad no van a alcanzar completamente y se va a difuminar más la luz. Entonces, si hay una indicación, una cierta cantidad de altura que hay que respetar de acuerdo a los lunes. No sé si, María. Ahí pregunta también él, ¿a qué nivel del suelo den la misma luminosidad? Es lo que usted está indicando, ¿no? Que mientras más alto y si no es una luminaria muy potente, la luz se va a difuminar y el lugar va a estar oscuro o va a ser muy tenue la luz. Correcto. Ahora sí es bueno aclarar acá que esto es otro mundo distinto. Inclusive hay software que permiten hacer esos cálculos de luminosidad, separación entre lámparas, donde se pueden crear sombras entre ellos. Entonces hay software que te permite hacer esos cálculos. Este es otro mundo especializado. Aquí estamos mostrando solamente lo básico, presentando la línea, la nueva línea de nuestra. Tiene un poco más de un año, pero en el mercado de Ecuador ahora es que va a llegar por primera vez. Al momento de hacer dimensionamiento o cálculos, sí es importante que el especialista se encargue de calcular cuál es la distancia entre lámparas, cuál es la altura, cuánta luminosidad, cuántos lúmenes específicamente necesita para una u otra aplicación, etc. Es un tema que es otra fase. Otra pregunta, ¿en qué consiste la autolimpieza? ¿Vibra para sacudir polvo o nieve? Las dos. Autolimpieza para limpiar o polvo o nieve, lo que caiga. Si está instalado en Ecuador, no creo que caiga nieve. Entonces se limpia el polvo. Si está instalado en Canadá, entonces ahí cae nieve, entonces se limpia la nieve. ¿Y esto que es una vibración alí o es como que fuera...? Es un cepillo, es un cepillo, es un cepillo que limpia. Que tiene un mecanismo que va barriendo completamente la lámpara y la va limpiando. Con cierta presión. La pregunta, ¿desde cuándo estarán disponibles? Bueno, las luminarias ya están aquí en Ecuador. Estamos ya haciendo el trámite para ya poder liberarlas y poderles pasar listas de precios. Yo espero que hoy en la tarde o más tarde o mañana ya les pasemos listas de precios y ya estarán disponibles para la venta. Aprovechen de colocar sus órdenes de compra rápido antes que se voten. Sí, por favor. Porque necesitan una muestra. Y en lo que ya hice yo, difusión de esto, sí hay muchos clientes que están interesados en modelos puntuales. Otra consulta, me pregunta el señor Juan Carlos Bravo. ¿Las baterías de las lámparas son integradas o si son modulares? O que se las pueda reemplazar, ¿no? Se puede reemplazar. Pero vienen, pero en las lámparas ya vienen integradas las baterías. No, vienen integradas. Vienen integradas. Correcto. Vienen integradas. Otra pregunta es, ¿cómo se sujetan a los postes? Hay algunos que tienen ya su mecanismo para sujetar los postes con abrazaderas. Ya, de hecho, tú estás trayendo un modelo que trae su propio bracket, ¿no? Correcto. Que viene ya el bracket para poderlo ajustar al poste, ¿no? Sí. Ya, otra pregunta del señor Danilo Berrones. En los modelos que son de autocleaning, ¿cada qué tiempo se recomienda algún mantenimiento de limpieza? Que no son autocleaning. Va a depender del lugar donde se instale, va a depender del grado de contaminación que haya en ese lugar. Es relativo. Habría que determinar si hay mucha contaminación. Habría que ver qué grado de contaminación es y en cuánto tiempo se contamina el panel solar para poder hacerle la limpieza. Puede ser dos meses, tres meses, seis meses, un año, qué sé yo. O sea, va a depender de varios factores. Claro, en el sitio donde se vayan a colocar. Claro. Perfecto. Bueno, ahí nos están pidiendo nuevamente que les compartamos la presentación, que se las vamos a hacer llegar. Otra pregunta. ¿Cómo se instalan y comienzan a funcionar automáticamente las luminarias? O si tienen alguna configuración adicional. Bueno, se compra, se instala y ya funcionan de una vez. No tiene ninguna, no tiene nada extraño. Ni de conexión, ni de nada. No, no. Es lámpara solar. No necesita cable de ningún tipo. Perfecto. Otra pregunta, Lee, que nos están haciendo por medio de las redes sociales. Tal vez ya lo dijeron, pero ¿qué procedencia son las lámparas versus las chinas que en el mercado podemos diferenciar? ¿Y cómo podemos diferenciarlas? Nuestras lámparas son fabricadas en China, en la fábrica, en nuestra fábrica de los productos solares de primera calidad. Así que están plenamente garantizados. Perfecto. Pero él pregunta si hay alguna diferencia con las marcas chinas que se consiguen en el mercado, que hay unas que son muy económicas. Por supuesto, muchísimas diferencias. Como todo lo que puedas conseguir en el mercado. En el mercado puedes conseguir de fabricación china, productos de calidad A, de calidad B, de calidad C, de calidad D, de calidad E. Nuestros productos son de calidad A, de primera calidad. Y no compren barato, compren inferioridad. Ahí va la diferencia. Lee, otra pregunta que nos hace el señor Richard Apolo. Buenos días. ¿Pueden operar 24-7 días de las luminarias en el alumbrado público? ¿Cuántas baterías llevan? Bueno, ahí hace una redundancia. ¿Cuántas baterías lleva la batería de alumbrado público? No importa las baterías que lleven. Está garantizado que casi la mayoría de todos esos modelos trabajan desde 5 hasta 10 días continuos con recargas parciales en el día. Es decir, está garantizado no 24-7, está garantizado 10 días continuos prácticamente. Completando un poco la pregunta anterior, un elemento diferenciador de nuestras lámparas con respecto a las lámparas chinas baratas que consiguen en el mercado es el tipo de la marca de los LED, de los luces LED. Que nuestras LED son de marca OSTRA, que es una de las marcas reconocidas a nivel mundial de luces, de lámparas. Entonces, ahí tienen un factor diferenciador, por ejemplo. Así es. Otra pregunta, Lee. ¿Hay especificaciones técnicas para los postes? ¿Cómo que hay especificaciones técnicas para los postes? No entiendo. No sé, me pregunté eso. Supongo que han de ser para las luminarias que se ponen en las avenidas. Claro, claro. O sea, estas son luminarias para instalar en avenidas, en autopistas, en carreteras. Lógicamente que todos nuestros luminarias tienen su data sheet. Es decir, en nuestra página web pueden bajar los data sheets o si no, tú puedes compartir, Claudia, con los clientes, enviarles el data sheet de todas las luminarias solares. Y ahí pueden conseguir toda la información técnica de las lámparas, dimensiones, pesos, un poco más en detalle de lo que hicimos hoy en este primer webinar. Seguramente vamos a hacer uno más en detalle. No sé, bueno. Así es. Es verdad. Igual, si ustedes me escriben, yo se los paso o me mandan un correo y yo les estoy enviando los data sheets. Listo. Otra pregunta. ¿Qué tipo de luz manejan? ¿Cálida o luz blanca? Ambas. Cálida o blanca. Depende de cómo lo quieran. Listo. Pregunta. ¿Qué significa carga parcial? Carga parcial significa o recargas parciales, no carga parcial. La recarga parcial significa que durante el día, mientras haya la luz o presencia de la luz solar, del sol, los paneles solares van a estar recargando las baterías al 100%. Pero pueden haber días que haya mucha nubosidad, muchas nubes o días de lluvia o que existan muchas sombras, producto de algo. En esos momentos, en esos días, las baterías no necesariamente se van a recargar al 100%, sino que se van a recargar de manera parcial. En vez de recargarse al 100%, se van a recargar al 60% o al 70% o al 40%. Y aún así, con esa recarga parcial, la lámpara va a seguir funcionando de noche, completamente durante la noche. Hasta el siguiente día. Perfecto. Otra pregunta. ¿Las luminarias tienen fotometrías para simulación en Dialux? Fotometría para simulación. No, no sé, tengo que averiguar. Esa nos queda esa pregunta pendiente para el señor Richard Apolo, ¿no? ¿Hay fotometría para iluminación? Yo no creo que se está refiriendo más a los software que se utiliza para hacer cálculos. No sé, yo aquí estoy... ¿Me puede leer otra vez la pregunta, Claudia? Si tienen, las luminarias, si tienen fotometrías para simulación en Dialux. Sí, en el data chip hay unos gráficos donde se indica la fotometría. Entonces, allí puede haber información en el data chip. No sé si a eso se refiere, de todas maneras ya no te la pregunto. Sí, le vamos a estar resolviendo luego la pregunta que nos hizo. Pregunta, ¿hay capacitaciones técnicas disponibles para instalación o servicio? Bueno, cuando ustedes compran un bombillo o una lámpara en el comercio, ustedes lo compran y lo instalan ustedes mismos. No le veo tanta dificultad a instalar una lámpara solar, ¿no? Es cuestión de orientar, digamos que la lámpara donde le llegue el sol, tan sencillo como eso, ¿no? Por supuesto no lo van a colocar dentro de la casa porque no va a funcionar. Tiene que ser afuera. Y no lo vas a colocar debajo de un árbol, tienes que tratar de ubicarlo en un lugar donde esté despejado, ¿no? Le lleguen los rayos de luz solar. No le veo mucha dificultad para eso. Claro, es lo que pasa cuando se instala un panel solar, es lo mismo, porque ya la iluminaria trae su panel, entonces hay que ubicarlo en un lugar donde le vaya a dar incidencia solar. Listo. Dice, ¿la programación de las luminarias cómo se realiza? ¿A través de alguna interfaz? No, directamente, en el equipo. Otra pregunta, Lee. Dígame, ¿iba a decir algo? Sí, sí, los que tienen varios modos, ahí se programa uno de los modos en que funciona. Se programa ahí una vez el modo en que se va a dejar funcionando. Perfecto. Como dijo Lee, es la primera presentación que estamos haciendo de luminarias, pero luego ya haremos otras ya más especificando el producto para que ustedes ya sepan y tengan mayor información, ¿no? Sí, ya más orientados los productos que están en el mercado de Ecuador que estén recibiendo. Correcto, porque ahorita lo que se hizo fue un overview. Otra pregunta, Lee. O sea, los 6.000 lúmenes da el nivel del suelo los 6.000. No le entendí mucho la pregunta. Supongo que sí. Es una luminaria de 6.000 lúmenes. Supongo que esa es la altura del piso a donde se vaya a colocar la luminaria, que en este caso sería 6.000. 6.000 lúmenes es el flujo de luminosidad que da la lámpara. Lo que se recomienda es que la altura a la cual se instale esa lámpara sea de 6 metros. Si lo instalas por arriba de 6 metros, seguramente va a iluminar, pero no va a iluminar tanto porque se va a difuminar la luz. Ahora, si se instala más bajo, a 4 metros, va a iluminar aún mucho más, por supuesto. Claro, va a tener más tiempo, más cobertura. Ya, con la intensidad de luz, claro. Correcto. Otra pregunta. ¿Cuánto es el año de vida útil de las lámparas? Oye, ahora estamos hablando de diodos LED postran, que eso tiene la vida útil, yo creo que es bastante, muchos años, muchísimos años. Yo creo que primero se daña la batería, o sea, que puede durar 8, 10, 12 años la batería, y las lámparas siguen allí funcionando sin problema. De hecho, yo tengo en mi casa lámparas LED, que ya tienen como 8 años de ser lámparas y nunca se han quemado. Por supuesto, depende de los diodos LED, depende de los LED. Si son LED de marca reconocida, Philips, Electric, Offram, pero si son LED de otras marcas baratas, por supuesto, no le va a durar mucho tiempo, se queman rápido. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿El sensor a qué distancia se activa? O sea, cuando alguien se acerca, ¿a qué distancia se enciende la lámpara? Va de 5 a 12 metros la distancia para detectar la presencia. ¿Qué software se recomienda, Lee, para la luminaria? ¿O X Martín, algún software? No, no, nosotros no tenemos software. Ya esto es otro campo especializado para lo que hacen dimensionamiento, lo que trabajan proyectos de luminarias. Nosotros somos solamente la fábrica del producto, pero no el software, no somos los que diseña proyectos con luminarias. Hay varios software. A ver, es cuestión de indagar en internet qué software se recomienda. Perfecto. Tengo otra pregunta. Dice el cliente, ¿tiene productos de energía térmica tipo calentadores de agua? No tenemos, sí. O sea, tenemos un equipo que se llama Heatmaster, pero eso no tiene nada que ver con solar. Claro, porque aquí pide lo que es calentadores de agua, ¿no? Sí. Una vez un cliente quería y son como las mangueritas que van pasando el agua caliente para calentar las piscinas o temperar agua. Esta se usa más que en calderas y ese tipo de cosas. Así es. Este, otra pregunta. Es lo hace, a ver, no entiendo qué dice el cliente aquí. Supongo que automáticamente la autolimpieza o cada cierto tiempo. O sea, ¿a qué se refiere? Supongo que debe ser de la lámpara que tiene el autoclínico. Cada cierto tiempo ella va haciendo un barrido automáticamente. Es como que fueran las agujas de los carros allí, más o menos así. Más o menos así. Por supuesto, no tan frecuente. Cada cierto tiempo va a hacer un barrido. Pregunta, hay otra pregunta. ¿Llegan baterías adicionales? No, no estoy trayendo baterías adicionales. Eso ya viene todo, todo viene de dentro, armado completo. En el housing completo está la luminaria, está el cargador y las baterías. No hay nada más que poner. Sí, todo integrado. No hay nada que abrir. De hecho, recuerden que es un aparato que es IP65, IP10, IP65, que está todo integrado, compacto. No es recomendable estar abriendo la luminaria para reemplazar batería. Ya de aquí, cuando vaya a reemplazar la batería, bueno, ya verá en qué condiciones está la lámpara. Estamos hablando de 12 años, 10, 12 años. La pregunta es si los LED también son reemplazables. ¿La qué? Los LED. Supongo que es la pregunta que usted respondió hace un rato, ¿no? Es que reemplazar esos LED implica desarmar las lámparas. O sea, no es nada reemplazable. Tienes que comprarte una nueva. Como te dije, como les dije, los LED son de la mejor marca y eso dura años, años, años. O sea, que no son como las bombillas incandescentes o halógenas. O florecentes que se queman en menos de un año, año y medio. No dura ni los dos años. Ya, pregunta. Entonces, dura muchos años, muchísimos años. Otra pregunta. ¿Trabajan de forma autónoma? ¿Cómo se programan los modos según el control o si tienen algún control remoto? Los que tienen un solo modo, trabajan de una vez directo en ese modo. Si tienen dos o tres modos, se programan directamente en un botón en el aparato. Directamente. Perfecto. Bueno, hay una pregunta que les pase lista de precios. Apenas ya la tenga, yo espero terminarla hoy a más tarde o mañana. Yo se las estoy enviando a la lista ya con los precios y los modelos que tenemos disponibles. Pregunta, otra pregunta, la luminaria STL3, la programación viene tal vez de un control o si un cliente me solicita dejar más que estén encendidas toda la noche. No sé, se programa el modo que lo deseen trabajar. Si son tres modos, se programa uno de los tres modos a la vez. Directamente en el equipo. No hay ningún control. Bueno, ahí vuelven a preguntar el tiempo de la vida útil de la lámpara, ¿no? Tiempo de la vida útil es... ¿Qué clase de mantenimiento necesita la luminaria solar? Mantenimiento solamente para la limpieza del panel monocristalino, solamente eso. Perfecto. Para las luminarias públicas, ¿alguna recomendación o considerar para rayos para la protección? No, no hace falta protección de para rayos. El rayo cuando va a caer no avisa dónde. Otra pregunta, ¿qué tiempo de garantía hay para daños de fábrica? Todos los equipos salen probados en fábrica. Si el equipo no funciona a la primera, entonces se reemplaza por uno totalmente nuevo. Nos preguntan, bueno, ahí me dicen que si podemos enviar el material para promocionar las lámparas. Claro, yo les estoy enviando... Tengo un flyer completamente y no dice, no tiene el logo de ZC en este caso. Se los voy a hacer llegar, se los voy a enviar también por correo si me ponen su información. Y les estoy haciendo llegar lo que están requiriendo, ¿no? Y como les digo, la presentación apenas ya la tenga, yo se las hago llegar también. Bueno, Aline, no tengo ninguna pregunta más. De verdad que han sido muchísimas. Y bueno, me alegro porque la gente ha estado bastante atenta a todo esto, ¿no? Sí, yo creo que pudiésemos repetir esta presentación, andar un poquito más en detalle. Aunque si te das cuenta, fueron prácticamente media hora de respuesta de preguntas. Así es. Yo creo que tendríamos que hacer otro webinar ya puntualmente con lo que los clientes están consultando. Entonces ya irnos más específicamente como poder configurar la que hacer, que usar. Entonces para poder que sepan un poco más del tema, ¿no? Ok, ok. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención. Estamos a la orden. Nos vemos entonces en el próximo webinar. Listo. Muchísimas gracias a todos y gracias por su asistencia. Hasta luego. Gracias, Aline. Hasta luego. Gracias, Claudia.